Yo creo que es una decisión equivocada que parte de un análisis también equivocado que es el siguiente. No podemos tratar a las concesiones recientes con licitaciones recientes de la misma manera que a un consorcio que en realidad tiene una adjudicación hace 16 años, que ya tiene derechos espectaticios sobre un proyecto hace 16 años y que cada vez que alguien del gobierno nacional o local ha tratado de hacer un proyecto de infraestructura sobre la Javier Prado, se han perdido juicios porque este consorcio tiene derechos. El municipio de Lima lo que trató de hacer es resolver el problema de una manera tal a través de la posibilidad de la firma de un contrato de concesión para echar a andar esto y que si los estudios del consorcio no eran estudios que satisfacieran al municipio de Lima, ya tengamos la posibilidad de que esos derechos queden cancelados y que después de ese proceso se pueda hacer cualquier proyecto. Ahora, como consecuencia, seguimos en la misma situación. Hace 16 años ellos presentaron estudios de una iniciativa privada. Es cierto que la iniciativa tiene que adecuarse a los tiempos de la Lima actual. Entonces, el punto de discordia con el MEF es que el MEF quería que se inviertan millones de soles en esos nuevos estudios por parte del municipio de Lima o del concesionario sin tener un contrato por medio. Y los concesionarios no estaban dispuestos a aceptar después de que los han mecido durante 16 años y que han tenido que mantener sus derechos vía el Poder Judicial y vía triunfos en el Poder Judicial. A invertir o gastar en estudios. A invertir en estudios sin por lo menos tener la firma del contrato. Entonces, lo que hicimos es establecer un contrato que regulaba todas las etapas. Primera etapa, ellos hacían los estudios, pero en el marco de un nuevo contrato, que les dieron mínimo de respaldo de seguridad jurídica. Luego, plazos para aprobaciones de las características técnicas. Nosotros, como ProTransporte, por ejemplo, teníamos la reserva de opinión para poder aprobar la configuración del tema porque tenemos un corredor complementario ahí. Y además tiene que haber un metro subterráneo en la Javier Prado. El contrato permitía, además, la compatibilización del tren eléctrico. O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión del MED? Yo creo que la consecuencia principal es que vamos a perder un montón de tiempo porque ahora para volver a presentar algo se van a tener que hacer los estudios. Como los privados no los van a hacer, los va a tener que hacer la municipalidad a la velocidad a la que un gobierno local hace estudios de preinversión, hace estudios de factibilidad de ingeniería técnica. Y por lo menos vamos a patear por un año o año y medio o dos la posibilidad de hacer un proyecto en Javier Prado que en verdad es totalmente urgente.